Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ortega y a la próxima media hora, 35 minutos, voy a hablar un poco de la seguridad, que librerías disponemos en Python y algunas introducción a la criptografía y algunas librerías de herramientas de pen-testing para testear la seguridad de las aplicaciones. En la speaker de colgaré esta presentación, junto a esta presentación no hay otras charlas que he realizado, la mayoría que he realizado hasta ahora han tenido que ver con mobile, especialmente en Android, aunque también tengo algunas con seguridad web, algunas con Python y en seguridad en dispositivo móvil. Ya que la charla va de seguridad, bueno, comentar así por encima las principales conferencias de seguridad que tenemos a nivel nacional. Bueno, algunas de las conoceréis, como Navaja Negra, Rooted Con, No Con Name, que es el mes que viene en Barcelona, y otras que han ido surgiendo en los últimos años, como Hitchin Mines y la Shell Con en Santander, que es el año que viene en enero. Esta es un poco la agenda, voy a dar una reintroducción a la criptografía, para que se entienda un poco la charla de que va. Luego comentaré librerías que disponemos en Python, como PyCrypto. Luego comentaré un poco la seguridad en Django, el estado de la seguridad, cómo nos beneficia el framework. Y luego comentaré, bueno, best practice y algunas herramientas para testear sobre todo la seguridad. Bueno, las definiciones básicas, lo que es la clave, que es lo que permite al final encriptar es encriptar los datos, el texto plano, el texto cifrado y el algoritmo, que es al final que convierte el texto plano al texto cifrado y viceversa. Y luego conceptos más avanzados, que veremos también en la charla, como el concepto de SALT, que quiere decir una secuencia aleatoria, que permite aleatorizar la generación de las passwords. Y luego tenemos otros conceptos como el vector de inicialización, para prevenir sobre todo ataques por diccionario o fuerza bruta. Y luego conceptos también como la derivative CAPE, que se utiliza en algunos de los algoritmos. Por ejemplo, en Django veremos un algoritmo que utilice esta técnica para generar las claves, para prevenir, como he dicho, ataques por diccionario o por fuerza bruta. Bueno, en la introducción voy a explicar un poco cómo sería el cifrado de César en Python, qué consistiría, y luego voy a hablar también un poco de las funciones hash que tenemos, y luego el cifrado asimétrico y el asimétrico. Y luego comentaré la función esta, que se usa mucho en Django, por ejemplo, para el tema de la generación de las claves a partir de la password que introduce el usuario. Bueno, el cifrado de César es uno de los métodos más antiguos que existen desde la época de los romanos, que se inventaron este método para que a partir de un texto plano y un método de transposición, que consiste en conger cada carácter, y cada carácter, digamos, su correspondiente cifrado sería coger ir alfabeto y desplazarse de tantas posiciones como indique la clave. Como vemos, en 15 líneas se implementaría este algoritmo de forma sencilla. En cuanto a funciones hash, bueno, las funciones hash son una de las funciones que se utilizan, bueno, están presentes en la mayoría de los algoritmos y aplicaciones criptográficas que podemos encontrar hoy en día, no solo en Python, sino en cualquier sistema, y básicamente lo que sus usos se utilizan sobre todo para comprobar la integridad de ficheros, el típico chiptun, generar la generación de passwords, firma digital... Entre algunas de estas funciones podemos destacar, bueno, el MD5 y las variantes SHA, 1, 2 y 3, dependiendo de la longitud de la clave. Bueno, alguno de estos algoritmos, por ejemplo, el MD5 y SHA, 1, hace muchos años que fueron criptográficamente rotos, pero bueno, aún se sigue utilizando, pues eso, como paso previo para la generación de las partes. Bueno, básicamente una función hash es aquella que, a partir de un string, una cadena, genera un hash único. Es decir, una buena función no debería permitir que, a partir de dos, es decir, dos mínimas entradas, puedan generar el mismo hash, como pasa en MD5SH1. Estos son problemas de colisiones. Entonces, siempre se recomienda que hay que emplear, por lo menos, SHA en variantes 2 y 3. Algunas de las funciones de estas las podemos encontrar en la librería Hashlib, que viene por defecto en la distribución de Python. Y nada, de función de... Estos son algunos ejemplos donde vemos como, en función del algoritmo, el tamaño de la clave varía. Esta librería también te permite ver cuáles son los algoritmos que están disponibles a nivel global y cuáles son los algoritmos que están soportados por el sistema operativo. No tienen por qué coincidir. Luego, como he comentado, las funciones hash también permiten comprobar integridad de ficheros. Entonces, esto sería un ejemplo de función sencilla, donde a partir de un fichero por parámetro, te devuelve el hash correspondiente. De forma que, si tú en ese fichero te lo modifican por lo que sea, el hash será distinto. Para que sea, cada vez que se modifica el fichero, como el hash lo obtiene a partir del contenido, cada vez que realizas una modificación, el hash será distinto. Otra de las opciones de lo que se utiliza bastante a nivel de hash es almacenar el hash de las palcos en base de datos. Entonces, desde este punto de vista, siempre es recomendable utilizar al menos un un método que tenga un cifrado más o menos fuerte, es decir, no utilizar un E5 ni un SHA1, utilizar al menos un SHA256 o 512 bits. Y la otra opción es utilizar, combinar el hash de la password que ha introducido un usuario junto con un hash que se originaría a partir de un valor aleatorio, un SHA2. Entonces, la unión del hash de la password que ha introducido el usuario junto con el SHA2 que se ha generado de forma aleatoria, le haría lugar al password que finalmente se almacenaría en base de datos. De esta forma se guardarían dos valores, necesitaríamos dos valores para almacenar. Por la parte, el hash final y por otra parte, el hash esté aleatorio, para que luego cuando el usuario se vuelva a logear, se pueda avaliar de nuevo el login. Algunas herramientas que disponemos, estas son herramientas que, por ejemplo, podemos encontrar dentro de Python Security, o Hash Identifier, que te permite, a partir de un hash, te dice cuáles son los posibles algoritmos que ha generado ese hash. En función del tamaño de la clave, pues, del tamaño de ese hash, pues, se puede deducir cuáles son los posibles algoritmos que se han utilizado. Y otras herramientas que también podemos encontrar es FindMyHash, donde te pueden cracker, es una herramienta que te puede cracker el hash, mediante servicios, en este caso consultaría servicios. Vale, hasta aquí los hash. A partir de ahora, bueno, voy a centrarme un poco más en otro de los sistemas de cifrado que tenemos hoy en día, es el cifrado simétrico, que básicamente, bueno, es el ICE, conocido también como ICE, y este método cifrado lo que hace es, mediante clave compartida, cifra los datos mediante la clave. Entonces, la clave se tiene que ser compartida, tanto el emisoco como el receptor. Entonces, en función del tamaño de la clave, pues, hay una serie de variantes. Y el otro sistema es el cifrado asimétrico, también conocido como el RSA, que es el típico, el mecanismo de clave pública, privada, donde la clave pública se utiliza para encriptar y la clave privada se utiliza para desencriptar. Básicamente, cuando en el cifrado asimétrico, cuando tú quieres enviarle un mensaje al destinatario, tú utilizas la clave pública del destinatario y el destinatario utiliza su clave privada. En este punto, podríamos diferenciar que hay dos grandes puntos a testear. Por una parte, está la encriptación, que es el método comentado, ahora, donde tú utilizas su clave pública y el destinatario utiliza su clave privada, mientras que, y por otra parte, está el proceso de firma. El proceso de firma es un poco al revés. Tú utilizas su clave privada y el destinatario usa su clave pública, para verificar, por ejemplo, el mensaje o el documento lo ha firmado quien dice ser. En Python, encontramos PyCrypto como una de las principales librerías para criptografía, el soporte a operaciones hash, cifrados AS, RSA y firma digital. Este es un ejemplo con cifrado simétrico, donde vemos cómo a partir de la key se puede tanto cifrar como descifrar. Y vemos que aquí, por ejemplo, para la obtención de la key, está utilizando la función esta que comentaré ahora, es la de P2, esa es la de PublicBaseDefinishDerivationKey. Es decir, obtener la key a partir de la password. Entonces, esta función lo que te permite, lo que hace internamente, es, sobre la password, ejecutar una serie de iteraciones, sobre todo para evitar ataques por fuerza bruta, por diccionario o tal vez rainbow, que suele haber. Esta es la función que comentaba, donde vemos cómo a partir de la password, el salt, que sería un valoratorio, la longitud de la clave y el número de iteraciones, cuanto más iteraciones, siguiente, va a tardar más, pero el hash al final será más difícil de romper. Y en cuanto a RSA, por ejemplo, si queremos generar nuestros propios certificados, pues con RSA lo podemos hacer. En este caso, generaremos la clave pública y la clave privada. Este sería un ejemplo de salida, donde vemos cómo en base 64 se generaría la PublicKey y la PrivateKey. Entonces, para encriptar, utilizaríamos la clave pública y para desencriptar, utilizaríamos la clave privada. Esto lo proporciona la propia librería de Parcrypto, todas estas funciones. Primero importaríamos la key necesaria para poder ejecutar esa acción, en ambos casos, y luego llamaríamos al método de INCRIP o de CRIC, en función de lo que queramos. Este sería un ejemplo donde vemos cómo, a partir de un ejemplo de verificación, de que los datos se han enviado, o sea, lo han enviado correctamente, donde hay un proceso de INCRIPTACIÓN, luego hay un proceso de FIRMA, y, por último, hay un proceso de verificación a partir de los datos desencriptados. Entonces, sería fácil que la ejecución se pueda ver en el otro cuadrado, donde se puede ver que efectivamente a la verificación de la firma devuelve el TRUE, indicando que se ha firmado con la misma clave con la cual se había ajustado. Bueno, mejores prácticas en este punto, bueno, como he comentado, siempre evitar el uso de los algoritmos M5 y SHA1, por el tema de que, bueno, están ya hace tiempo criptográficamente rotos, y usar siempre al menos SHA2 en variantes tanto 256 como 1512. Y luego otras técnicas más avanzadas, como la de case-stretching. La case-stretching es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en la función esta que he comentado de PBK de F2, pues esta técnica se utiliza para que a partir de una HASH, sobre esa HASH, realiza varias iteraciones, y en función de las iteraciones que tú le pasas al algoritmo, digamos, te la va actualizando. Entonces, cuantas más iteraciones, pues más difícil será romper esa HASH. Entonces, el objetivo básicamente de esta técnica es, sobre todo, prevenir ataques de diccionario o fuerza. Otra de las librerías que encontramos en Python es Cryptography. Esta, por ejemplo, también tiene soporte para Python 3, y esta lo que tiene, bueno, es que es más nueva que PyCrypto, entonces el código, digamos, está mejor gastado, por decirlo de alguna forma. Entonces, puede mejorar a nivel de debug, a nivel de testing, y lo usa, bueno, de hecho es nueva, y la usa PyCrypto, y otras librerías como PyNopenSSL o Paránico, que son librerías que se utilizan para conexiones con servidores SSH. Esta librería está muy bien, es más nueva, y entonces al ver el código, si lo comparas con la de PyCrypto, se nota que está mejor a nivel de debug, se puede testear mejor y demás. ¿A nivel de features? A nivel de features también tiene más características. Algunas características, bueno, esto sería un ejemplo, donde en la propia documentación, la propia documentación de la guía también está mucho mejor, evidentemente. Y nada, aquí en la propia documentación te dice que, por ejemplo, el SSHA1 te dice que está de precar, que no lo uses. Entonces ya te tienes que ir a mínimo a la SHA2, variante de SHA2. Y también tiene mecanismos tanto cifrado simétrico como cifrado asimétrico con RSA. Y el uso también es mucho más sencillo, simplifica bastante mucho más las cosas. Por ejemplo, este sería un ejemplo con cifrado simétrico, donde a partir de una key, simplemente llamando al método Gineret Key de la librería, de eso te da una key, y con esa key ya puedes cifrar y descifrar. Con dos llamadas ya lo tienes. No tienes que crearte ningún random ni nada. Y es la librería mucho más usable, mucho más sencilla de buggear y de testear. Bien, bueno, ahora pasamos a la seguridad de Mianco. Hasta ahora, bueno, me he centrado en librerías que podemos encontrar a nivel genérico, y ahora voy a centrarme más en la seguridad a nivel web. Bueno, cuando estamos desarrollando una aplicación web, en este caso con Mianco, pero bueno, puede ser cualquier framework, estas son las cosas que había que tener en cuenta para testear la seguridad de las aplicaciones. En este caso, bueno, lo primero que habría que ver, evidentemente, si estamos testeando la aplicación bajo SSL, regresa a la configuración a nivel de servidor, sobre todo, pues, vulnerabilidades que han salido, que luego comentaré, por ejemplo, la de Herbler, que es muy conocida, porque se aprovecha de una vulnerabilidad en el protocolo OpenSSL, en la versión 1.0.1. También revisar, en la medida posible, también los algoritmos de cifrado. Siempre es recomendable utilizar, por revisar que se esté utilizando un algoritmo, por lo menos, que no esté criptográficamente roto. Puede haber problemas de luego, porque evidentemente la seguridad nunca es a 100%, nadie te garantiza la seguridad en ningún sistema al 100%, pero sí minimizar los problemas que pueden surgir posteriormente. La gestión de las claves, de los usuarios sobre todo, autorización y autorización de usuarios, y el manejo de cookies, en el caso de que tengamos usuarios en el sistema, el manejo de cookies, si las cookies se están enviando, por ejemplo, de forma cifrada o no. En cuanto a la seguridad en Diango, Diango ya por defecto trae una serie de librerías, paquetes, módulos, que ya ofrecen una buena seguridad en ese aspecto. Por ejemplo, el paquete Diango Secure, para conexiones SSL, ya nos proporciona una base bastante buena de seguridad. Y luego, si vamos a trabajar sobre un API REST, podemos utilizar frameworks como el de Diango REST framework o TASTIPY. que también, digamos, que ya esa primera barrera que tú te encuentras, porque a lo mejor te pregunto si la seguridad de esto, ¿cómo puede ser? Pues, mucha de la parte esa, pues, ya está resuelta por el framework. Te puedes encontrar problemas, evidentemente, pero la base la tienes. ¿Qué proveen en general estos frameworks? Pues, en general, proveen protección contra cross-time process scripting, SQL injection, classic hijacking, y sobre todo, soporte para HTTPS. Y, en cuanto al almacenamiento de passwords, como he comentado, proporciona ya la implementación de los algoritmos, estos que he comentado, del public base KeyDivision Function, y el uso del SHA-256B. Esto ya te viene de serie. La configuración, por defecto, sería esta, donde vemos cómo está usando esta configuración, y si vamos al código fuente de Django, en JIT, vemos cómo, efectivamente, cómo en la función Hasers, en la clase Hasers, hay un método ya que, digamos, el método que obtiene la contraseña del usuario, de la codifica, digamos que está utilizando ese método. Donde, como vemos, está pasando la passwords, el número de iteraciones, la sal, que sería un valoratorio, todo ese valor, en concreto, iría en la base de datos, de forma, como suprano a Has, para que luego, en el proceso de login, se pueda autenticar el usuario. En cuanto a la seguridad en Django, bueno, hay herramientas como la de Pony Checkup, donde podemos testear nuestro dominio, nuestra página web, y nos informa sobre todos los posibles problemas que pueda tener nuestra aplicación, a nivel de HTTPS, a nivel de, si tiene algún bug, por ejemplo, por ejemplo, problemas de Clive Hijacking, en este caso, nos está diciendo que la versión que estamos utilizando de Django, tiene una posible vulnerabilidad contra ese posible ataque, no sé, de Clive Hijacking, entonces, que te recomienda que revives la configuración de la aplicación. Digamos, y te da soporte y cómo solucionarlo, ¿vale? No solo te dice cómo está el problema, sino te da recomendaciones de cómo solucionarlo. En cuanto a las mejores prácticas que tenemos, bueno, un poco repetir, usar HTTPS para las conexiones seguras, luego habilitar HTTPS, junto con nuestro certificado, siempre es bueno crearnos, existen utilidades de certificación, pero siempre es mejor, creo yo, crear nuestro propio certificado para tener un mejor control de todo el tráfico que está generando nuestra aplicación. Forzar siempre, en la medida posible, HTTPS en todo el dominio, si es un login, pues a partir de ahí va a ir, todo el dominio va a ir en HTTPS, y luego, otra de las mejores prácticas es el tema de las cookies del usuario, en Django también hay algunas opciones de configuración, hay una serie de flags que te permiten decirle que solo se envíen las cookies de sesión si va sobre HTTPS, si no, no se envíen las cookies, ¿vale? Son flags de seguridad que te proporciona el framework. Luego, evidentemente, pues guardar de forma segura todas las claves y credenciales, tanto a nivel de usuarios como a nivel de admira. Luego, para aplicaciones en producción, está el flag de Boo, que, bueno, cuando vas a subir una aplicación en producción no te gustaría que te debugaran la aplicación, evidentemente. Pues ese flag te evita que que te puedan ahí haber igual cosas. Y luego, usar el alow host, que es otro flag que está en el settings, para asignarle aquellos dominios de los cuales se te da control. Entonces, cuando vas a subir a producción, ahí le puedes indicar qué dominios o subdominios son los que está haciendo uso de la aplicación. Entonces, sería ponerle, en lugar del asterisco, ponerle tu propio dominio. Y luego, otra de las mejores prácticas es limitar el acceso a admin mediante filtrado IP o filtrado mar. Para que nadie externo a la organización o a la empresa pueda acceder. Vale, el último punto que voy a tratar es el tema de las mejores prácticas que tenemos hoy en día. está la organización OWASP que establece una serie de conjunto de reglas, mejores prácticas que es recomendable seguir para testear la seguridad de las aplicaciones web. Esta idea realmente se creó, tiene como origen las aplicaciones web, pero realmente se puede utilizar para cualquier tipo de aplicación, para testear la seguridad de cualquier tipo de aplicación web, móvil, escritorio, de lo que sea. Y las dos que voy a comentar son la de SQL Injection y la de Cross-Street Screening. Y qué herramientas tenemos para mejorar la seguridad para detectar vulnerabilidades de este tipo. En cuanto a SQL Injection, bueno, son unas vulnerabilidades más conocidas, lleva muchos años se ha escrito mucho sobre esta vulnerabilidad y es muy sencilla. Básicamente es el origen de esta vulnerabilidad es que realmente los datos no se están filtrando correctamente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si estamos creando una sentencia SQL, no tenemos en cuenta de que, por ejemplo, los parámetros estén escapando correctamente. Entonces, ahí puede haber un problema de inyección de código. Entonces, por ejemplo, una de las opciones que tenemos es usar las ORMs, los sistemas Object Relational Mapping, que básicamente lo que haces es abstraer al desarrollador de toda la seguridad a este nivel. Entonces, la seguridad a nivel de SQL es transparente para el desarrollador. No te tienes que preocupar de ver si se está validando correctamente este campo de entrada y demás, ya que todo se... No trabajas con SQL, sino trabajas con objetos. Una de las herramientas que tenemos, clásicas en Python, es SQL Map, esta herramienta también tiene muchos años, y el objetivo es detectar, primero, detectar si hay una posible vulnerabilidad en la URL o en el dominio que quieras testear, y luego también si hay alguna vulnerabilidad es el proceso de ataque, ¿vale? Entonces, bueno, se ha hablado mucho de la herramienta si esta herramienta es ética o no, por el tema de que a la vez que descubres vulnerabilidades también te permite atacar la vulnerabilidad, explotar la vulnerabilidad. Entonces, bueno, es una herramienta que lleva muchos años en desarrollo, se sigue desarrollando. Hace, por ejemplo, en las conferencias en Navaja Negra, hace un mes, vino el creador de esta herramienta y estuvo ahí hablándonos de, bueno, de todo lo que, el proceso que había llevado, todo, quién había estado trabajando en el proyecto, que aún estaba intentando mejor evolucionar, mejorar la herramienta, y estuvo bastante interesante. Otra de las vulnerabilidades que tenemos es la de cross-site scripting. Esta vulnerabilidad también es, te permite, sobre todo, obtener información de sesión del usuario, básicamente se aprovecha una vulnerabilidad del nivel de handscript. Entonces, en Diango lo que ofrece es el sistema de plantillas, de templates, de renderizado, que lo que hace es escapar los valores que se renderigen en la página HTML. Entonces, esto ya te lo da de serio. Mejores prácticas en Diango, pues, validar los formularios con el paquete Diango Force, realizar todas las peticiones en la medida de lo posible mediante post para que se envíe en las cabezas de la petición y luego, si estamos utilizando formularios, los metafills, por ejemplo, podemos usarlos ya que ya realizan validaciones internamente y escapan los valores. Luego, por ejemplo, si queremos testear, probar algunas de las vulnerabilidades que he comentado, tenemos Diango Mod, que esto es una, bueno, esto sería, esto es una aplicación que ya viene preparada para testear todos estos tipos de vulnerabilidades, SQL Injection, persistente o no persistente, cross-site scripting, todos los tipos de vulnerabilidades se pueden encontrar en esta aplicación, exclusivamente desarrollada para aprender y ver cómo realmente cómo se podían, cómo se pueden explotar este tipo de vulnerabilidades. En cuanto a herramientas, bueno, tenemos la web Python Security, en esta web podemos encontrar todas las herramientas que disponemos hoy en día en Python, nivel de seguridad, nivel de pentesting, que ahora comentaré alguna. Por ejemplo, una de las herramientas que más y más también, me imagino que lo conocéis también, es W3F, que también se ha ido desarrollándose poco a poco y con esta herramienta también puedes detectar vulnerabilidades y también explotarlas, atacar las vulnerabilidades. Una serie de plugins, configurables y tiene también, por defecto, tiene, por ejemplo, un profile de la OVOS Top 10 para analizar automáticamente la URL que queramos. Básicamente, se utiliza para auditorías web. Luego, otras herramientas que tenemos, CryptoPNG, por ejemplo, esta herramienta es de escenografía, es decir, cogemos una imagen, un PNG, por ejemplo, y podemos almacenar dentro de la imagen lo que queramos, texto o lo que queramos. En este caso es para escribir texto, un mensaje dentro de una imagen. Entonces, esta herramienta está muy bien para eso, para si queremos enviarle a alguien una imagen que tiene algo dentro, un texto o incluso otra imagen, por ejemplo, se podría llegar a hacer. Y luego, por último, comentar una herramienta de Pentesting que estoy haciendo, bueno, estoy desarrollando un poco esta herramienta básicamente, le pasas la IP del dominio, la IP o el dominio que quieres testear y, bueno, algunas opciones que he implementado hasta ahora son, por ejemplo, chequear los puertos que tiene abiertos, ver los servidores DNS, información, realizar un escáner de puertos para ver qué puertos están abiertos y a qué servicios se podría atacar. Luego, otras opciones interesantes como geolocalización a partir de la IP o el nombre del dominio, realizar un proceso de scrapping para obtener, por ejemplo, imágenes o información útil de esa web o ese dominio. Y luego, opciones más avanzadas como hacer un, por ejemplo, si tenemos un Metasploit o un Nespouse, un servidor con este tipo de servidores, podríamos conectarnos a ese servidor a la máquina esa y capturar todo el tráfico que haya generado, todas las vulnerabilidades que haya generado esa herramienta. Y luego, una de las opciones es comprobar si el servidor es vulnerable al Herblet, al bug este del Herblet. Entonces, mediante esta opción podemos, básicamente, lo que se haría es llamar al servidor con una cadena en concreto, es lo que se llama un payload para comprobar si una determinada cadena está almacenada en lo que devuelve ese servidor. Entonces, es muy fácil detectar si es vulnerable o no el servidor. En este caso, en este IP hemos visto cómo, haciendo algunas pruebas, detecté que esta máquina era vulnerable a este fallo de seguridad en la librería OpenSSL. Y ya está. Estas son las referencias que he encontrado para hacer la presentación. Es un libro totalmente free con ejemplos y funciones casi todo en Python. Y por último, los ejemplos, algunos de los ejemplos los podéis encontrar en este repositorio BigHub donde podemos ver ejemplos con todos los métodos descifrados comentados. Gracias. 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 Gracias.